Ok, plebes, ahora la Jotaru contra su suegro No, dame chance suegro ¿Cómo te lleva con tu suegro, mija? Llegaste y... ¿Qué onda, mija? ¿Tienes hambre? Te vas a hacer de comer Por eso llegó más hinchadita la Jotaru ahora La otra vez estaba más flaca Llegó de China bien flaquita Y eh, wey, pinche Terry, me hizo subir 5 kilos Si Porque si le rechazo una hamburguesa, quedó como mamona Me dijo que estaba bien flaquita, empezó a dar un montón de comida Pura hamburguesa, ya es su comida favorita La hamburguesa, la nieve de chocolate, las crepas de plátano Y al pinche hurón ya lo puso a gordo el Terry Llegó pareciendo chorizo, ahora parece un condor De los de Hermosillo Eh, ¿Qué pedo que lo hace diferente? Se crea mucho tu suegro, mija, porque entró el Smash Brothers Eh, no te digo arga Está bien powerful la Jotaru, plebes Ven Otro Todo se lo cubre No tiene rango el Terry aquí, me cae gordo Aquí no se lo ve sin tanto el plebes, solo hace diferente ¡Ah, chingada madre! ¿Qué fue de Rocila Cuajo para darle un nieto fuerte? ¡No digas! Se lo merece porque ahorita no me dejó ganarle No digas Música Música Música